Música 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 ¡Vamos! ¡Venderá! ¡Venderá! ¡Si quieres una genial! ¡Venderá! Yo quiero saber... Si acá hay algún hombre que tenga dos que han puesto que venda a su novia por un millón ¿Quién la vende? Por allá un caballero levantó la mano ¡Ahora! La pregunta va a ser a lo contrario Yo quiero saber ¿Cuál es una mujer que por un millón vende a su marido? ¡Uy! 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 Se quedaron juntas calladas ¿Cuál es una mujer ¿Cuál es una mujer que por un millón vende a su marido? ¿Cuál? 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 ¡Aquí! Vale, yo te voy a decir una cosa ¡Nadie! ¡Nadie! A ver, a ver Oye, tú un milloncito bueno, ¿eh? Yo dormía y me ofrecen un milloncito llévatela Y si tú quieras un consejito acá ¡Nadie! 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 Verás, si quieres una mía, tú ya tienes que ir, te costo tu amor. Verás, si quieres una mía, tú ya tienes que ir.